¿A priori ha concluido? ¿Cuál es la verdad? La verdad, como autoridad municipal y como parconense, que la obra se ejecute. Si lo hace la municipalidad de Parcona o ICA, lo ejecute con todos los términos técnicos, legales y sobre todo económicos. Eso no hay ningún problema. ¿Cuál es el requerimiento del alcalde de Parcona? Bueno, que ellos han presentado la documentación al gobierno regional, pero aquí lo delicado, lo delicado es que ellos han modificado el SNIT sin tener ninguna documentación de parte de la Municipalidad Provincial de ICA que es unidad ejecutora. Y eso es un delito lo que han cometido. Porque modifican el SNIT y en la parte de abajo, en la página 6 de 6, indica por, en este caso, declinación de la Municipalidad Provincial de ICA en la ejecución de la obra. ¿Y eso es verdad? No, no hemos hecho nada. El día de hoy, a las 8 y cuarto, ha ingresado una carta industrial pidiendo una información documentada de todo lo que ellos han hecho en el aspecto administrativo. Porque indican el oficio 352, que es el 21 de mayo, y ellos lo ponen 9 de junio, el acuerdo de consejo. En el acuerdo de consejo 106, ellos lo hacen el 24 de mayo. Pero envían una carta el 21 de junio sobre el desistimiento de parte de la Municipalidad. Entonces, es una situación que en realidad llama mucho la atención la forma en cómo se está trabajando o cómo se quiere sorprender a... ¿Y cuál sería el afán del alcalde de Parcona? ¿Qué pretendería? La verdad, de repente quiere ejecutar la obra. Yo le mencionaba a su representante porque él debe conversar conmigo, no enviarme emisario, inclusive viene su esposa. Y eso, en realidad, nosotros lo tenemos de autoridad a autoridad. Y yo le dije, de mi parte no ha habido un problema, pero esto tiene que pasar a sesión de consejo. En su acuerdo solo indica el informe de la alcaldía, pero tiene que entender el informe de la OPI, de su OPI, y también de asesoría legal. Porque esos son los términos para llegar a formalizar un acuerdo de consejo, el sustento legal y técnico, y nosotros, como también en la Municipalidad Provincial Líca, para poder asistir, tenemos que someterlo a sesiones de consejo previo informes y opiniones legales. Inclusive de la Comisión... ¿Esto estaría poniendo en peligro este proyecto, o más aún cuando hay estos inconvenientes de promedio? Eso es lo que me preocupa. Yo, como abuelo, lo voy a decir, yo prefiero que si cumplen con todos los requisitos, que lo hagan ellos. Yo no me opongo. Lo que interesa es la obra. Claro, lo que interesa es la obra, pero tiene que seguir todos los trámites de ley, ¿no? Porque en el cuarto consejo tenemos que verlo nosotros. El alcalde ha señalado que usted está buscando un protagonismo político en hacer este proyecto. Ya, mire, él dice que no ha hecho nada y lo miente en su documento. Y una persona ha sido un amigo, siendo del mismo grupo, siendo parconeses, y que en el tercer punto de un documento que le dije al señor presidente del gobierno regional, le dije que yo nunca he hecho nada. Y yo le he mostrado documentos a él que estoy haciendo gestiones también en el Ministerio de Bienes, de Contrícula y de Enseñamiento, en el Ministerio de Economía. Entonces, que no sorprenda a la población. Eso es lo que me indigna a mí. Que se hable con documentos, con la verdad, pero que no se trate de sorprender a la población. Yo no quiero ser protagonismo político. Pues si yo me propongo eso, yo perjudico a la población. Y yo no quiero eso. Son 16 centros poblados. Así es. Yo he visitado desde cuando, en mi campaña, salí a electo, los visité en el mes de diciembre, ya juramenté y los he ido a visitar. Después, siendo alcalde, los he visitado tres veces en cada uno de los sectores. Entonces, que no se diga, pues, y pregúntele si en algún momento ha ido a los señores dirigentes, si en algún momento ha ido allá. Eso es lo que, para mí, queda potestad de los señores regidores. El día jueves, si tenemos toda la documentación, lo someto a la sesión de consejo. Pero de mi planteamiento, desde ahorita, es que se haga la obra, pero que sea bien hecha. ¿Entonces usted mantiene su posición que el alcalde de Parcona es un mentiroso? Ha mentido al señor gobierno regional de los medios de comunicación. Yo tengo el documento ahí. Las gestiones que he estado haciendo. Cuando yo he presentado el documento para pedir siete proyectos, transferencia de gobierno regional a la provincial, él llegó y me dijo, no, yo ya presenté el documento ante el gobierno regional. Yo lo estoy presentando. Entonces, retíralo. Lo retiré. Y han quedado el resto para darle la facilidad de ese. Entonces, que no se va a poder presentar. Antes ya no ha habido interés, digamos, de querer hacer duplicidad. Por la parte de la provincial, declinamos. Bueno, nosotros pensamos en la población, no pensamos en nosotros. O sea, en cuestión personal o política o económica. Yo me he reunido el día sábado con los señores dirigentes hasta las 2 de la mañana. Estaba reunido en mi casa. Son dos grupos, parece. Porque el señor alcalde de Parcona también se reunió en horas de la tarde con un grupo. Claro, pero no fueron los dirigentes. No fueron los dirigentes, han estado conmigo. Yo llegué de la ciudad de Lima y, bueno, me llamaron y yo me he reunido con ellos. Entonces, acá lo principal, yo le he dicho a ellos, mira, se inicia que la municipalidad provincial de ICA decline, lo declinamos. Pero ellos no quieren. Ellos van a luchar hasta el último, nos van a apoyar, pero acá decimos. Nos ponemos intransigentes. Parcona e ICA. Bueno, la verdad, yo desconozco eso. Pero acá, lo que hay que ver es que se agilice. Y el documento lo va a presentar ahora el gobierno regional para que tome conocimiento. Incluso, conéctame de acá, el Ministerio de Economía y Finanzas. Que es bien delicado cambiar, modificar el mismo. Bueno, ellos tienen su clave, lo pueden hacer. Pero han debido tener la documentación, el acuerdo de consejo de la municipalidad provincial de ICA para proceder a ese cambio. Y ya lo hicieron. No se cumplieron los requisitos. Y lo peor que hice es por desistimiento de la municipalidad provincial de ICA en la ejecución de la obra. Ahora, señala el alcalde Parcona que en este convenio que se firmó a un inicio, por medio del año 2011, solamente tiene, en una de las clausas dice que solamente este convenio tiene valor por un año. Entonces, al momento de no hacerse la gestión respectiva o este trabajo del proyecto, pues automáticamente el convenio quedó sin efecto. No, él ha firmado un adendo el año 2014, febrero. Eso también debe tener conocimiento. O sea, la exalcaldesa. La exalcaldesa, en todo caso. No, no, el alcalde, el señor, el señor, el señor, el 2015. En 2015, este año, ha firmado el mes de febrero, ha firmado el señor este Galvez. Y toda esa documentación la tenemos. Ahora, ellos tienen comunidad ejecutiva. Gracias.